Descripción de una ciudad infeliz Las cobras han extraviado los únicos silbidos que poseían Las pirenas silban el nuevo niño Con fines inexplicables, los automóviles trasladan a puntos clave Inmensos sacos hinchados de sí La prensa, la radio, la TV y los altos círculos de la nación Silban singularmente en un circuito cerrado Los artistas, víctimas de lujo, a solas silban la poesía Los malhechores públicos convertidos en héroes y en familias pudientes Elevados sobre grandes pedestales de hierro Invisibles imponen a fuego lento la rueda alucinante de una moral silbada Con acento de extranjero, tras gruesos lentes ahumados La policía saca sombras chinas y desafinados silbidos de los huesos de las víctimas eléctricas Las sábanas silban en los alambres y la libertad silba en las ametralladoras Mientras, reclinada en su lecho de ropa La sífilis, con aire digno, silba su monólogos y ruzona y en su renuncia Las iluminaciones superpuestas del teatro de fronte Los temerosos homosexuales que flotan en dos aguas Los señoritos con aspecto de floreos El café y las visitas intelectuales como un clave de sospecha en la solada La ropa fotografía del tenedor y un joven infantil que mueve al llanto Rechizan sus comedias por el ojo inexistente de una llanta